¿Cuál será la novia integrante? Será la novia de la Claudia. Mi novia. ¿Tenés novia? Se declara marimacha. Claudia, ¿renuncias a los hombres? No, no. ¡Denuncias a los hombres! Yo siento de que eso, ¿verdad? Hay mujeres de que, lastimosamente, que si le sale un hombre así, ¿verdad? Que les falla. Y todos piensan de que todos son así. Entonces dicen, no, si con este año no me funciona, yo mejor me voy a ir por las mujeres. Yo conocí a una... Sí. Una bicha de por aquí, ¿verdad? De que eso fue todo. Que porque esa relación con la que estuvo con ese bicho, el bicho le falló fue todo para que le gustaran las mujeres. Las mujeres. ¿Aquí por este lado? Por allá. Ya les vamos a contar la pizza, pero atrás de cámara, porque esto no se puede contar en cámara, porque... Te quedaba grande. ¿Te quedaba grande? Imagínate cómo te quedas. No, hombre. Pero ya tiempo, ya hace unos tres años. Ah. Pues sí, es que mira, hoy has crecido, las partes del cuerpo van creciendo. Mira, es que antes era una escalerita. No, tampoco. Antes era una escalerita, antes era una escalorota. O escalorota. 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 ¿Qué es? ¿De dónde? Escalera. Escalerota. Ah, escalorota. Continuación, bicho. La escalera quiere ir a traer a su guapis. La traer a su guapis. Te imagino, Serías a regresar como estar criticándome. ¿Será que hablar de las mujeres, Serías? Sí. Dúselo. Es que es mío. Pero mira. Yo veo caso caer mal por eso. Sí, porque mira. Agarrados de la mano. Chiquen todos. Ay, mamá. No, pero mira, yo lo que digo, ni a un hombre, ni a una mujer le corresponde buscar a otra. ¿Sabes por qué? Porque de dónde nacemos? Venimos de una mujer. Por muy macho que se cree, vienen de una mujer, nacieron de una mujer y tienen necesidad de las mujeres, necesitan de las mujeres. Entonces, no les corresponde. Al igual yo, ¿verdad? Para criticar a otra mujer, digo yo, porque no, hoy puedo ser ella, mañana puedo ser yo, la que estoy haciendo así, tal vez el error que ella está cometiendo. Entonces, no nos conviene, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas. Como dicen, que no juzgue a Dios, menos el ser humano, pero, pero como, pues sí, aquí hay de todo. Como dicen, va, que un hombre, dicen, que juzga a una mujer así de afuera, dice que no se le olvide que tiene hermanas, que tiene madre, que tiene esposo. Correcto. Usted dijo lo que era, Chelita. No, yo le voy a saber decir algo. Ajá, díganlo. Hay hombres que sí critican a las bichas más que todo por su vestuario. más que todo por algo así. Pero cuando pasa una cipota bien arregladita, bien chula, ¿ves? ¿La mirada? Sí, siempre. Yo sé que dicen por dentro. Sí, sí. O sea, son bien doble cara las personas. Doble cara. Porque para que las otras personas digan, ah, si miren, este hombre no le gusta ver a bichas así. Ajá. Ay, no, y qué, si la realidad es otra, dijo. Vaya, entonces aquí, verdad, proseguimos acá. Vamos a ir caminando porque si no, se nos... Todos modos van a... Todos modos vamos a... Sí. ¿A qué? Vamos a, como dicen, es que por ahí los tienen hipnotizados, bichas. Ay, Dios, te gracias a un manito. Ay, no está clavo. Vamos a, que lo salve. Es que, mire, nunca me había caído tan mal ese hombre como un día de que mi hermano ni había compuesto bien de la canilla. Ajá. Y viera cómo le habló. Ajá. Viera cómo le habló. Ah, de verdad. Ajá. Que, por cierto, estaban arreglando la calle allá abajo. Ajá. Y esa, esa persona. Yo le estaba de ahí como que es estaca parada. Ajá. Y viera cuando ya de entonces me quedó tan enferma. Más cuando me dijo la, la misma nueva delba que se hablaba de nosotros. Ah. Entonces me cayó re peor. ¿Te te quedás más mal? Sí, más de lo que ya me caí. Si antes te caí a la punta de los pies de él. Ahora. Ay, no. Está serio, sí. No, pues a ver por qué, pero como dicen en la vida hay de todo y a veces no nos fijamos. A ver si es libre de hacer lo que quiera con su cuidado. Sí. Pues imagínate, yo diría que ¿a quién le puedo aceptar una crítica, un reclamo yo a mis papás? Sí. A los que les he costado. A ellos. Pero otra persona. No. Otra. El otro que estima cada más es el del otro el del otro el del Rín. ¿Sabes qué? Ajá. Ese señor también me cae re mal. Me da feliz. Aquel día me pasamos con mi hermano y mi hermano los saludo. Ajá. Y él, tú sabes, está esperando mi saludo también. Y lo volteo ahora ya va a pasar. Va. No, es que no se da cuenta con personas de que huya, cuando lo ve en la bomba va. Está mostrando. Aquí estaba un portillo para pasarla. Mira, la capanera de la gran vuelta. Muy bella. Bueno. Entonces, por ahí va Claudia un poco molesta. Mira, mira, no te veo. Anda dormida. Ay, no. ¿No ha despertado vos? No ha despertado. No, no ha despertado. No, no ha despertado. Je, je. Oye, Claudia. Claudia, ya te casaste. No, aquí no metieron animales. Mira usted, aquel día fuimos a grabar en la tarde con la ESME. ¿A dónde? Solo llenarme de garrapatas. Al río. Sí. Al río estuvimos vacilados. Me he quedado. Y cuántos andaba, si andaba un montón. Pero está bien dudoso porque llenarme. En la vega del río. Y las garrapatas ni quiere. Es que sabe que yo estuve sentada en una peña. Ajá. Y la ESME estaba queriendo hacer espacio en el teléfono porque no podíamos hacer espacio. Ajá. Entonces la ESME quedó allí en el camino. Ajá. Y yo me hice más más para el charran. Ajá. Uy, la voz. Y le pegaron varias. Sí, se me ha quitado como día garrapatas. Es que esas finitas son las más tremendas, las más. Hasta calorías, ¿verdad? Ajá, sí. Es que es bien feo cuando se le pegan las garrapatas a uno. Mira, este moro que se me salió así. Del ejercicio. El gym. Pero mira cuánta vena me está saliendo de ahí. Y es de esos. Y eso que le digo si me quitara los vellos se me viera más. Si te viera más. Ni yo digo nada, mamita. Ni dos. Ah, tus venas son verdes y las mías son de esas como varices. Son varices. Ah. Y será que de lo del gym es que le están saliendo de eso? Eso, eso. Yo también tengo. Ay, tía. Imagínate y no has tenido ni un hijo todavía. Ni hijo y supuestamente salen cuando ya tiene hijos. ¿Pues sí? Apenas así no digo nada. Ahí están y me miran siempre pero estos son varices. Ah. ¿Qué son varices? Sí, no. Está lluca. No, pero supuestamente también salen todos los que uno andando con el que lo hiciste todo el mes. Ajá. Mira la de él se va a meter al agua. Mira quién del agua. Por eso. Mira, güey. Vuelo, güey. Ay, qué barbaridad. ¿Quién del agua? Ay, güey. No, a mí no se me vende eso. No, hombre. Y eso que soy morena, imagínate, si fuera blanca y me quitaran los vellos. A saber cómo. Roja, me viera de tanta valla. Sí, de tanta valla. ¿Quieres ver vos? No. No, güey, no. No, la Claudia sí se está llenando. Se está llenando bastante. No, y no yo la vez pasada también porque esto aquí de garrapatas era, andaba otras aquí ve que ya me sanó un poco. Aquí la andaba prendida. Ay, no, qué calor. Pero por eso le digo yo, mire, que en el río fue porque yo estuve sentada y con los pies tirados así para un pequeño matorral y solo en los pies me llenaba. Bueno, güey, más allá no me he roncado porque no me puedo ver. Todavía tengo lo de la ponteña desde aquel día ¿qué se acuerda? Ajá, chiquita. ¿De cuándo antes? Ay, no. Y esto es medio que te lo toques y vuelve a picar. No, es que vuelve es como una una pirruña como piojillo que queda ahí. Sí, bien, verdad. Es como piojillo que a uno le queda ahí penetrado. Ay, no, me jodas y las vas a andar agotando. Diablo, chucha, le digo yo. Ay, no. Dios, cuál. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Lo vamos a ver en otro próximo video. Cuídense mucho. Será hasta la próxima. Véjole. Véjole.